Música Es el tiempo de la sierra y sin veridad Declarando con orgullo no hay que trabajar Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar Ove, ove, que trabaja y amas Revive los campos, cantos, cantos, amas Amar las normas, los cielos de caras Ove, despierta, son pronto y alertas El primero es decirlele a ti, Señor Por lo que se inclina la madura a Él Que las obras fue ven y que reina Él Ove, despierta, son pronto y alertas Por dos días hay que rezar para el cegado Música Rirarán en la corona que dará el Señor Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador Ove, ove, que trabaja y amas Ven y ven los campos, cantos, cantos, amas Amar las normas, cantos, 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 amas Ove, despierta, son pronto y alertas El primero es decirlele a ti, Señor Por lo que se inclina la madura a Él Que las obras fue ven y que reina Él Ove, despierta, son pronto y alertas a pocos días hay que besar para el cegado. Música 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 Música